Es un asunto que corresponde a cada estado, es un tema de la soberanía de los estados. Hay algunos estados en donde sí existe una sola policía, hay un mando único, en la mayoría son policías estatales y policías municipales. Además, sí hace falta la capacitación a policías municipales y también estatales, pero como tú lo mencionas, más a los policías municipales. Hay un plan que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con los gobiernos estatales con este propósito. Por eso, hay recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública en los municipios. Esos recursos pueden utilizarse con esos fines, pero mañana que tenemos el informe de seguridad, como todos los días 20, le vamos a pedir a Rosa Isela que nos explique cómo está la situación de la formación de los policías.